No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Te conocí Vi la vida Lo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, pero te encontré Yo jamás sufrí, yo jamás lloré 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 ¡Gracias! ¡Gracias!